Porque yo estoy muy emocionada y me imagino que en casita ustedes también porque La Reina del Sur ya estrena este martes 18 de octubre a las 9, 8 centro, ya lo sabe aquí por Telemundo. Y uno de los personajes que a mí, en lo personal, me fascina porque es guapo, es coqueto, es dicharachero, él es fiel a Teresita Mendoza, es el de Faustino Sánchez Godoy, interpretado por el guapísimo Lincoln Palomeque. ¿Cómo estás, Lincoln? Bienvenido, qué gusto me da saludarte. Hola, muchas gracias, muy emocionado de estar ahí con ustedes también, gracias por esa presentación además. No, 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 más que merecida que te la tienes y yo quiero que nos cuentes cómo vamos a ver a Godoy en esta tercera temporada, porque en la última yo lo vi bastante ya enamoradito, ya más establecidito, porque él es ojo alegre. Sí, no, 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 ya está firmes con su vampirita enamorado y bueno, esta temporada evidentemente pues van a ver algo de todo esto, pero es una temporada en donde viene con muchos cambios, con nuevos personajes, con diferentes líneas y sobre todo pues algo que me parece muy atractivo y es que van a ver muchos lugares de Latinoamérica, diferentes países. Entonces, como que involucra pues a todo ese público que me parece maravilloso. No, qué maravilla, ya nosotros estamos ansiosos. Y dime, ¿cómo fue para ti el reto para esta tercera temporada para la preparación de tu personaje? Porque me imagino que también hay mucho desgaste, no nada más de preparación, sino físico. Total, total, es que lo hablamos con todos los compañeros, es impresionante la cantidad de escenas de acción que hay y sobre todo las condiciones, no de la producción como tal, sino los sitios donde grabamos, selvas, playas, lugares donde pues es mucho más complicado, no solamente para nosotros, sino para el equipo de producción. Pero bueno, todo eso vale la pena porque no es una serie normal, es una serie que tiene muchos atractivos y hace todas estas locaciones, estos lugares que para uno pues a veces es difícil estar rodando ahí, pero pues para la gente es espectacular por todo lo que va a haber. Oye, ¿y vamos a seguir viendo a Godoy fiel a Teresita Mendoza, siendo cuate y aliado de ella? Sí, si no, no, ¿sabes qué? Ese man es firme, es pues como una piedra, está ahí todo el tiempo. Ay, eso me encanta, eso me encanta. Oye, y de todos los lugares de Latinoamérica que obviamente vamos a poder disfrutar, ¿cuál es el que más has disfrutado? ¿Tú cuál es el que más te gusta? Bueno, a ver, esa pregunta es complicada porque grabé en muchas partes de Colombia, como yo soy colombiano, pues fue maravilloso grabar en playas colombianas, en selvas colombianas, pero yo tuve la oportunidad de estar en Cusco, en Perú, y es un lugar maravilloso. Pues hablando de un lugar nuevo que no conocía, Cusco me pareció increíble porque pues está lleno como de una magia, ¿no? De esa antigüedad, de toda esa historia que tiene pues Perú. Entonces me pareció maravilloso y les va a gustar todo lo que hicimos ahí. No, bueno, ya estamos, te lo juro que mira, comiéndonos los uños de la emoción, porque si la segunda fue cardíaca, dicen que esta va a ser, como decimos aquí, next level, el siguiente nivel de intensa y de emocionante. Así es, así es, no lo vamos a defraudar, está increíble, cada capítulo es mejor que el otro, lleno de acción, los personajes, bueno, el elenco ustedes lo conocen, así que la cita es el 18 de octubre en todo Estados Unidos, obviamente en Los Ángeles, bueno, ahí vamos a estar. ¿Y qué te llevas tú, Lincoln, de tu participación, de tu experiencia en esta tercera temporada? ¿Qué te llevas de este proyecto? No, 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 maravilloso, porque lo he hablado aquí, pues con toda la gente que hemos estado hablando de este proyecto, es mi personaje favorito, es el personaje que más disfruto, es el personaje que con el que uno, pues a veces los actores tenemos como personajes preferidos con el que llegamos más a la gente y fue por toda esa introducción que te agradezco hiciste y es que tiene un encanto especial. Entonces, nada, la experiencia maravillosa, ojalá vengan más temporadas, pues ya llevamos tres, obviamente, he estado en las tres y bueno, compartir además al lado de Kate, de todo este elenco, de Humberto, de todos los compañeros, es maravilloso. Lincoln, querido, como siempre, un gustazo verte, saludarte, te mando un beso con todo el cariño, corazón y todo el éxito. Así lo recibo, muchas gracias a ti por tu tiempo, a todos, un abrazo y bueno, no se pierdan la reina que les va a gustar.